El Hospital Regional del Magdalena Medio abrió convocatorias para elegir al nuevo representante de sus usuarios ante la Junta Directiva del Centro Asistencial. Esta convocatoria está dirigida a todas las personas naturales que cumplan con las condiciones de beneficiario y que hayan hecho uso de los servicios médicos de la institución. Cada dos años realizamos la renovación de nuestro representante del usuario ante la Junta Directiva. Esa persona se encarga de ser un representante de nuestros usuarios, un vocero directo y también cuenta con la participación de nuestra institución y la representación a nivel distrital y departamental. Claro que sí, porque esa persona es la principal vocera de nuestros usuarios y es el que también participa ante la toma de decisiones que beneficia directamente a nuestra comunidad. Bueno, esa reunión se llevará a cabo, esa actividad, el día 6 de noviembre, la cual comenzaremos dando inicio a las 7 de la mañana de la jornada hasta el mediodía. Invitamos a toda nuestra comunidad en general que cumplan con los requisitos de votantes y candidatos para que participen de esa actividad. Claro que sí, el primer requisito que se necesita es que esas personas, candidatos y votantes hayan recibido nuestro servicio en salud desde el 1 de diciembre de 2021 al 1 de diciembre de 2022. De esta manera, el Hospital Regional del Magdalena Medio también invita a todas las EPS que hagan parte de la red de servicios de este centro asistencial para que repliquen la convocatoria a sus afiliados. Cabe destacar que el nombramiento del representante de los usuarios ante la Junta Directiva tiene un periodo de duración de dos años.